en el campeonato internacional de árbol arboleros corta viene nuestro amigo este de méxico wagner a empezar ese es el tiro de hondilla representando mexico vienen a competidores de todo el mundo ahorita pero casi de todo el mundo aquí tienen 80 competidores me da cuantos siguiente, nosotros tenemos el campeón del resto el campeonato internacional de torre el hombre el este el señor guagder si se puede ahora le guagder Tú puedes, carnal ¡Gracias! 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 ¡Ale, Wagener! ¡Tú puedes! ¡Cuatro minutos! Gracias. Otra vez aquí estamos en el campeonato internacional de trepa de árboles, aquí nuestro amigo Wagner anda representando a México, es el campeón de México, aquí viene a representarnos. Tenemos a varios competidores de Japón, Finlandia, Alemania. Sí, José, buenos días a todos, ¿cómo andamos? Tiene un poquito de problemas ahí nuestro amigo. Oh, casi. Gracias. 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 Y amen. Dale. Dale Wagner dale. Se nos fue hasta allá el canico, ya tiene sus 7 puntos, ahorita va por otros, ya les queda menos de un minuto, se puede al siguiente árbol, a donde está más pequeño. Es importante agarrar puntos ahorita, se van a las carreras, agarró, agarró los puntos, se está poniendo la línea, agarró otro punto, ahora la va a ahorcar, se está acabando con el tiempo, espérate, espérate, espérate. Agarró. 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 Agarró.